Y que suena la trompeta sabrosa, ñoño Y dice que suena Charlie Ruiz Con la chela arriba, con la chela arriba Con la chela arriba, con la chela arriba Bailando, cheleando y cotorreando Dice de momento, momento Vamos pasando, el movimiento El famoso sonidero El teto y el teto y el Charlie y el Charlie y el teto Bailando, cheleando y cotorreando Báilale, yo, que sonido misterioso Allá en Nueva York El famosísimo Scrabby, Bombay Elisabeth Cicero La élita, élita, élita Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres De cosa a cosa Como dice Frank Charlie Ruiz Contigas mentirosa Baila forma a Nueva York Beto Jodínez Misterioso yo soy La muñeca de Nueva York Ese canelo Elisabeth Cicero De las mentirosas Que suene Pura raza Pura raza Loca, 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 loca Y toda la raza Y toda la raza Y toda la raza Dices que quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque no tienes corazón Dices te quiero, te quiero Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque no tienes, no tienes corazón ¡Qué sabor! ¡Muy va! Venga, 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 venga bailando, chateando y jocotorreando, ay wey Digga X Sonido Galaxies Un aniversario más A la larga lista, papá Los de aquí ¡Qué sueles! ¡No! Siguen bailando Todos los Esos bajazos locos Galaxies, 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 Galaxies Bailando, cheleando y contorreando Toda familia, campaño gozando Víctor Borracha como siempre contorreando ¡Ahí! ¡Oye! ¡Sue! ¡Qué sabor! Eres bien bonita Pero mentirosa Doniana Pedrito Pedrito Luna Siempre con mentiras, con mentiras ¡Ya lo perdimos otra vez! ¡Ah! Pedrito de Luna Venga, venga, venga a la mochila Bailando, cheleando y contorreando ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Se va el cachito DJ Flaco Sa, sa, suave Sabroso, ñoño Muy sabroso Gracias, gracias Y arriba las mujeres No, ¿qué pasó? Las mujeres solteras ¡1, 2, 3! Sí, pues será ¡Beck!